Hablando de Juan Gabriel, vámonos a los escándalos, porque fíjense nada más que el día de ayer las autoridades de Quintana Roo acudieron a lo que era la casa del Divo de Juárez, un hotel que ahora se llama El Divo, muchos le dicen Il Divo, bueno, pues nada más para desalojar donde el dueño de la propiedad es Iván Aguilera, o sea el heredero universal de todas las pertenencias de Juan Gabriel. Pues fíjense nada más que se armó el escándalo porque ahí el hotel que ahora antes decían diseño dorado royal y le tenían otro nombre y para acá y para ahí dos hectáreas de terreno nada más, bueno pues se armó un tremendo zafarrancho porque un hombre que trabajó con él durante tres décadas se llama Carlos del Regil, mejor conocido como André, bueno pues se opone a todo esto porque dice que él hasta el día de hoy es el dueño, bueno todos dicen lo mismo. Y había gente adentro del hotel. Claro, no había gente. Carros y carros de la gente. Había más que nada gente. Y los carros tenían gente. Empleados. No, adentro del coche. Empleados de los de ahí. Ah, adentro del coche, ¿cómo? No, adentro del coche no, que los propietarios de esos carros. Más que gente había muchos, mucho personal. Pero bueno, vamos a ver lo que sucedió porque se armó un terrible zafarrancho porque Carlos del Regil dicen que están cometiendo una absoluta y total arbitrariedad. Claro, pero para... Vamos a verlo, ¿no? Sí, al ministerio, ¿no? Hay una persona que dice ser el propietario del inmueble y que ustedes no tienen ningún derecho para estar aquí en este inmueble. Están usurpando un derecho que no les asiste. Por esa razón interpone una denuncia, una querella en su contra. Derivado de esa denuncia se verificó la documentación ante el registro público de la propiedad y comercio, donde se corrobora que ellos son los legítimos propietarios. En base a eso me piden el aseguramiento y se detreta un aseguramiento. Se hace un acuerdo donde se explica las circunstancias y los hechos por los cuales se está asegurando. Y también se hace el fundamento legal por el cual el Ministerio Público tiene la competencia de hacer este acto, que es un acto de aseguramiento del predio. ¿Se escuchó? Este aseguramiento se va a fijar y se va a dejar fijado en la puerta de acceso. ¿Y por dónde vamos a entrar nosotros en este sitio? Me dicen que hay tres entradas. Se está haciendo el aseguramiento de dos entradas y de nueve cabañas que son las que se marcan. Ellos están haciendo el acto de asegurar. Solo vamos a asegurar esas nueve cabañas. Si me dejan terminar mi diligencia, yo ya me quedo retirada, quiero comer, tengo pendientes que hacer. Y si ustedes también me facilitan mi trabajo, todo eso se puede resolver y terminar ya con la diligencia. Si no me permiten continuar, pues ya tendré que hacer otra. Mira, aquí es que mucha gente se pregunta, bueno, ¿por qué? No, no, no. Nada más están haciendo uso la ley de las hectáreas que le pertenecían a Juan Gabriel. Que son nueve. No están quitando todo. No se están apropiando, ni clausurando, ni desalojando todo. Porque hay otros dueños. Aquí es una propiedad hermosa. Yo tuve la oportunidad de conocerla. Y de verdad, está en un lugar mágico donde Juan Gabriel vivió de una manera gloriosa. Como rey, como lo que era. Donde festejó sus cumpleaños. Pero aquí hay algo más grave, compañeros, que les quiero comentar. Lo que había dentro de la casa de Juan Gabriel al fallecer, lo están calculando en un valor de más de 15 millones de pesos. Porque él vivió ahí, fue su última casa, ¿no? No, es que Juan Gabriel tenía una mente muy disparatada, porque vivía un tiempo acá y otro tiempo allá. Él cambiaba mucho de parecer. Era según su estado de ánimo. O sea, para entender un poquito el caso de lo que sucedió ayer, es que hay un terreno muy grande en donde había varios propietarios. Uno de ellos, Juan Gabriel. Las hectáreas que le corresponden a Juan Gabriel es lo que están embarcando. Por eso, en este terreno hay otro espacio, hay otros dueños, pero la propiedad de Juan Gabriel o la que fuese de Juan Gabriel ya estaba ocupada por estos otros dueños y ahora lo que intenta Iván Aguilera o a través del Ministerio Público es recuperar esas dos hectáreas. Eso que se están recuperando. Juan Gabriel le cedió a ellos esa propiedad, ¿te acuerdas? No, no, no. David, no, mira, te voy a contar que David Regil André trabajaba con Juan Gabriel, no se la cedió. No, él dice que Juan Gabriel se la regaló. Pero no había un papelito donde dijera, oye, pues ya es tu edad. Yo te puedo regalar la latinoamericana. Esto es, exactamente. Yo te regalo la latinoamericana ahorita. Pero ¿y el papelito? Es lo que te digo. ¿Cómo te vas a respaldar y defender para esta situación? Juan Gabriel era muy dado a eso. Treinta años. Tenía treinta años con él. Y le dijo, te la voy a regalar, o sea, te la regalo. Esas dos hectáreas. Es que él regalaba como que eran muchos terrenos a mucha gente, pero no daba el papelito de asegurar de que, oye, es tuyo ese terreno. Ahí nos vamos a donde... Para entender un poquito más, ahorita vamos a conocer un poco dentro de la casa de Juan Gabriel. Observen bien los detalles. Recordemos que hace poco fuimos para grabar el homenaje a Juan Gabriel, a esa casa que se pasó por Canal 6, por la casa nuestra de acá. Y ahora queremos que usted pueda compartir con nosotros la visión de la casa en la parte interna. Maravillosa. Es pista, Marta. Bueno, Carlos del Regil comparte el video. Que es el que hablábamos. El que hablaba. El que está... Las dos hectáreas. Es que ha puesto la cabaña en las dos hectáreas. O sea, tú no puedes dejar en la calle a un hombre que vicio las cabañas para trabajarlo también como hotel y que ahora lo quieren desalojar. Entonces, vamos a ver qué dice. Él no es el dueño del terreno. A ver qué justo. Claro, exacto. Vamos a ver qué dice. Vamos a ver. Si no tiene las escrituras, vamos a ver. Buenos días. Soy Carlos del Regil y quiero manifestar lo siguiente. Desde el año 2012 se adquirió la propiedad donde ahora se ubican nuestras cabañas por Juan Gabriel porque éste deseaba vivir en Cantanarro, trabajar, descansar, estar con sus amistades. Además de la casa dorada que ya había construido para él y sus amistades. En estas dos hectáreas desarrollamos una serie de cabañas. Hoy son unas 21 construidas antes del 2016. En estas hectáreas mi familia y yo también dejamos el patrimonio que teníamos. Alegando problemas agrarios que hoy sabemos eran ya inexistentes, nos pidieron firmar contratos de usufructo de nuestras propiedades para hacer frente a un posible problema con los ejidatarios. Los supuestos contratos de usufructo que no se pueden registrar por ser totalmente contrarios a la ley de notariado, por inexactos y ajenos a la realidad. Hoy sabemos, hoy sabemos, perdón, que nos lo dieron a firmar engañados para atribuirnos una posesión distinta a la de propietarios. Como si nos hubieran prestado el inmueble de las dos hectáreas y a Juan Gabriel la casa dorada además. A Juan Gabriel ya ha fallecido, le robaron hasta sus cosas personales, se adueñaron de casa dorada. Impresionante las declaraciones de Carlos de Regil que hasta el momento parece tener lamentablemente las de perder. Porque si no hay un papel, aunque esas dos hectáreas él las haya trabajado, ha puesto el dinero de toda su vida, de 30 años que trabajó con Juan Gabriel. Nada más que aquí lo que alegan los abogados compañeros es que también con dinero de Juan Gabriel, en vida, en vida estoy hablando, se construyeron muchas cosas. Por supuesto. Él a lo mejor terminó y obviamente a lo mejor le invirtió, tendrá que demostrar y ya a la hora, porque desde que lo van a desalojar, lo van a desalojar, que hagan las cuentas, a lo mejor lo correcto sería que le dijeran, pues ten tanto. Ahí está, revertiste en tanto en las cabañas. Yo creo que va a ser muy difícil y como dice Marta, sí la tiene muy complicada porque donde no hay papelito, pues ya te fijaste, como dice. Papelito habla. Pero además Carlos de Regil asegura los actos de cómo fueron despojados son como terrorismo, que no fue lo ideal. Vamos a verlo. No hemos despojado a nadie. Se apersonaron con violencia por la noche los elementos que se dijeron de la fiscalía, junto con la representante de la propietaria, para lanzarnos de la propiedad aprovechando la tarde y la noche sin documento alguno, sin orden de ninguna autoridad judicial. Nunca se nos notificó de nada por parte de una autoridad, ni se nos requirió de nada. Solo vandálicamente se presentaron espantando a mi familia y al arquitecto Juan Carlos Rodríguez Macedo y nunca hubo ningún procedimiento en nuestra contra. Quedamos amenazados, inermes y secuestrados. Una de mis hijas requiere de un aparato nebulizador, porque es en la condición de asma, y nos han cortado la luz y el agua. Hace una hora exactamente. Nos están presionando a que nos salgamos de acá. También pensaron que se iba a morir Juan Gabriel tan prematuralmente, ¿verdad? Fue todo muy precipitado, Marta. Y mira, además hablemos claro, Juan Gabriel, que varias veces, o las dos, no vale mucha gente lo entrevistó, yo nada más lo pude entrevistar dos veces, si le tocabas el tema del dinero, se alteraba. Se alteraba. Porque él te decía en automático, a mí no me hablan de dinero, porque yo no sé lo que es el dinero, yo soy un artista y yo nací para componer. Por eso tengo gente. Entonces, te juro que le valía a gobernador, no dejo un testamento en orden más que el que le dejó a Iván. Cinco años con la propiedad. Dices, en esos cinco años no piensas respaldarte con algo, buscar de alguna manera que al final de cuentas iba a pasar este día porque tú no tenías algún papel. No, Gaby, no, porque lo que está argumentando es que sí había unos contratos en donde comenta eran a través de un usufructo. Pero en ese contrato no decía que eran dos. Pero es que supuestamente así se lo manejaron y es el donde él se siente engañado, traicionado, que porque había unas cuestiones ejidales en esa propiedad que no estaban 100% legales. Y aquí, por ejemplo, aquí tendría que decir cedo la propiedad en una escritura. Exactamente. A nombre de forma de tal con el número de registro tal. Exacto. Cuando le dieron a firmar eso de haber... No, pero no lo hizo. Porque siguió otro, siguió otro. No lo hizo. No lo hizo. O sea, este cuate, André, o sea, Carlos de Regil, no se le espera, cómo no va a sentirse atacado y de la nada saltó. Estabas en tu casa, además, es que es como si estás en tu casa. Mira, qué lástima, porque como dices, va a perder mucho dinero porque un juicio como esos es carísimo, tiempo, y todo este transcurso de los cinco años solo que logró se va a ir. No va a haber trabajo. Se va a ir. Porque no se puede rentar nada. Y aparte trabajamos con Juan Gabriel. Deja que el tiempo, no se va a ir tan largo el juicio porque ya tomaron cartas en el asunto y como tienen los pelos de la burra en la mano, pues van a tener que decir. Y si sacaron al hermano de Juan Gabriel, que no lo salen a la rancho de Michoacán, que es un hombre que no... Un hotel. Con un poco futuro. Otro hotel. Que lo había trabajado toda la vida y lo dejaron en la calle. No, lo dejaron con la casita que él se construyó. Por favor, por favor. Todo lo bueno que era Juan Gabriel como cantante, como compositor, como artista. Era pésimo administrador. Todo lo malo como administrador. Bueno, se entiende. Era terrible. Entonces dejó un relajo y ahora cinco años después siguen las consecuencias. Nada más recuerden los días que tenía con Hacienda. Nunca pagaba, se le pasaba. Exacto, pero era la gente que él tenía para que le atendiera a los negocios. Pues sí, pero bueno. Pero pues también gente que en algún momento... Que están haciendo malditos. De repente preguntas. Me regalaron esto y después no. Y siempre sí. Por lo general no se preocupan de la cuestión de dinero. En general, este era especial Capricornio que son muy dados a alejarse del dinero. Maneja lo tuyo, no quiero saber nada. Y no sabes qué uso le den para usar. Y cuando le tocabas el dinero, se alteraba el problema. Yo no hablo de dinero, te decía. Por supuesto. Oigan, y tenemos también un video de Carlos Rodríguez. Juan Carlos Rodríguez es el director de este hotel, el Divo, que pues está adentro, está en el interior del hotel y habla también de la situación de que hay gente allá dentro del hotel que no puede salir. Esto es lo que comenta. ¿Ya ves? Yo soy mi socio, Juan Ramón González, mediante un contrato de renta, a partir del mes de febrero estamos operando. Y en este momento se nos tiene retenidos adentro de la propiedad por una orden fiscal, o no sé que nunca nos presentaron ningún documento. Ellos nada más mencionan la orden de un fiscal, pero no sabemos quién es. No hay una orden de un juez, no hay ninguna orden de alguna autoridad que tenga estas facultades para podernos tener aquí adentro. Simplemente llegaron a poner unos sellos. Nosotros somos arrendadores de buena fe. Estamos rentando una propiedad en la cual estamos emprendiendo un negocio y no se nos permite en este momento poder salir en nuestro vehículo porque pusieron unos sellos en los portones del acceso. Nosotros tenemos únicamente cerca de dos hectáreas, pero esa servidumbre la controla esta garita y en este momento no nos dejan pasar y no nos dejan acceder a través de ella. Entonces simplemente hago un llamado a las autoridades para que por favor nos atiendan, presten atención a este caso. Ahí les tienen que dar una solución porque una cosa es la propiedad y otra cosa también es que clausen a la gente. Pero la gente sí puede salir, no es algo de que no, no pueden salir, estamos arraigados, no nos dejan, sí puede salir. Que otra cosa, que no se quieran salir por no perder esa propiedad. No, pero acaba de decir que no los dejan salir, que los tienen encerrados ahí. Se tendrá que pronunciar a las autoridades como bien dice el director de este hotel solicitando su ayuda para, a ver, el caso es la propiedad, ustedes van para afuera, si no, claro, es privación de la libertad. Exactamente. Y ahorita deben de estar tomando porque mira, también tengo a José Luis Martínez Alday y María Dolores son los dueños de todo el concepto este. Entonces ellos están absolutamente, totalmente de parte de las autoridades para que... O de Iván Aguilera. Eso no lo sabemos, pero más que nada están con las autoridades porque ellos están pidiendo que sí se le regrese lo que era de Juan Gabriel a la sucesión testamentaria que es Iván Aguilera. Exactamente. Al final de cuentas. Imagínate cuántas propiedades tiene Juan Gabriel regadas y con los mismos problemas de estos. Es infinidad de cosas y créeme que van a seguir saliendo más. En Miami hay una zona que se llama Homestead que es la zona de los mexicanos. Ahí encuentras supermercados mexicanos y viven los mexicanos. Bueno, ahí tenía él cerca de 10 propiedades en los homesteads. Nada más. Nada más. En la zona mexicana que también se dejó de pagar. Tú sabes que en Estados Unidos no juegas con eso. No juegas. No juegas con eso. Así que tuvo demandas, tuvo problemas con el... Sí, claro, se le olvidaba. Perdió las casas o no sé qué pasó. Pero en una época él tenía un poderío ahí en Costa. Imagínate allá, imagínate acá en México cuántas. No, no. No, no les voy a decir algo que no me corresponde decir. Muchísimo. Nos van a reclamar pero les voy a decir algo. De muy buena fuente, sé nada más aquí en la Ciudad de México y conozco cuatro propiedades. Aquí. Cuatro de las como treinta que hay acá. Y están ahorita recapitulando todas las propiedades para volverlas a recuperar. Ahorita hablabas en la Junta de Producción que tenemos antes del programa y ahorita antes hablabas de la propiedad que hay en San Carlos, en Sonora. La última casa que compró. Es un lugar que... Problemático. Tiene una plusvalía tremenda. Claro, claro. A últimas fechas ha crecido mucho esa zona de San Carlos. Tiene mar privada. No, tiene playa privada. Me gustaba y compraba la casa. Iba a otro lugar. Tenía un amigo, ¿te acuerdas del amigo peluquero que decía quiero que me vendas tu casa? Quiero que me vendas tu casa y decía ¿qué le quiero arreglar? No paraba. Pues bueno, que nos regalen una propiedad nosotros. Póngase a trabajar para que se la compre. Que queremos regalar. Compañeros, ¿dónde se pasó?